Este domingo a las 5 de la tarde llega la Navidad a la casa de Doña Tere ¿Pero qué es esto tan horroroso? Que te convierte en un soldadito de porcelana ¿Por qué citaste a María Fernanda en mi casa? Todas las mujeres son iguales ¡Ay, frío! Somos buenos hermanitos ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! Clásicos de la Pensión, domingo 5 de la tarde por Canal 6 ¡Gracias!